Por primera vez en Así es Nicaragua vamos a presentar a un gran artista, se llama Ovidio Ortega Reyes. Ovidio es un poeta cantor, Perla Martínez y a tu servidor le hemos traído dos libros de regalo de compositores nicaragüenses, biografías de compositores. ¿Tendría alguna idea de este hombre? ¿Habría sabido delante o no lo conocía del todo? Bueno, Wilmore, personalmente no lo conocía, pero sí sé de que él formó un dueto y también cantaba algo como jazz, el dueto, el nombre Perro Anónimo, así se llamaba. Aquí tenemos precisamente un anuncio, cuando se presentaron en el panel hace tiempo, Perro Anónimo, aquí está reforzado porque Perro Anónimo eran dos. Sí, eran dos. Eran dos, ¿verdad? Sí, y ahora aquí, este es el recuerdo porque Perro Anónimo desapareció. Sí, esto es, le pusimos Perro Anónimo con mejora porque eran dos músicos, integramos dos músicos de Marea Roja, Guerrero del Sol, Gabriel y Luis. ¿Tenés, Perla, alguna pregunta para empezar este diálogo? Claro que sí, Wilmore. Quiero saber, ¿qué se considera? ¿Compositor o poeta? ¿Cuál de las dos cosas usted se considera más? Buena pregunta. Sí, según, según digo yo, según pues. Es por temporada, ¿verdad? Es por temporada. O sea, de repente sí, lo atrapa uno el oficio de escribir y solo escribir. A veces se requiere, pues. ¿Está más poeta? Porque a veces cuando te agarra también el oxígeno de la melodía, pues, nada lo saca a uno de la música. Entonces, ya es una pregunta que no puedo contestar. Quiero decir que Ovidio es un gran poeta. Ganó en el 2020 con su libro Ciudades del Acaso, un premio mesoamericano. Aquí está. Y vamos a oír en su voz varios poemas de este libro. Y también ganó, creo que fue en el 2017, el premio María Teresa Sánchez, que hace el Banco Central, un concurso que hace el Banco Central, un certamen de literatura. Y también lo ganó María Teresa Sánchez. Ovidio Ortega se llama Un día mi casa se convirtió en museo. Qué bonito. Entonces, creo yo que somos poetas, entonces. Pero voy a decir que no puedes despedir. ¿Qué te parece oír algunos poemas en tu voz? Bueno, con mucho gusto. El ave. Avelia Luisa Reyes López, mi madre. Ella olía en las corrientes de viento el alma de viejos fuegos. Las ollas humeando en fragancias de cilantro. Las ofrendas de antiguos y nuevos dioses puestas para evocar sus moradas en el cielo pequeño de la boca. Leía en el arrastrar de las hojas el lenguaje de los pasos que migran a otros cataclismos y el brillo de la miel goteando en los caminos de regreso. Quietos en el vuelo de las palabras sus ojos, mientras un disco de acetato hacía cierpes para inundar de laguna su guitarra. Trinaba su desarraigo frente a mi mirada de niño y yo sorbía sus dulzores como si también fuese extranjero. Ovidio, ¿cómo estás en la música? ¿Cuántas canciones tenés? Bueno, cerca de una treintena, ¿verdad? Y ahí recogí nada más veinticinco. Sí, nada más. Sí, poquito. Bueno, hay compositores que te digo que han hecho pocas canciones y se han hecho famosos. Sí, pero no ha sido el caso. Vamos a oír, vamos a ir a Ovidio con una de las canciones de su cosecha. Como si siempre esperara Cual si te hubiera perdido Cual si no pudiera entender La razón de mis ojos Si un día despertaran sin tus ojos Así te amo Te amo Con esta sed imposible Abrevada en espejismo Con esta ostinada canción Que no puede atrapar La armonía fugaz Sé tu nombre Yo te amo Te amo Te amo Bueno, don Ovidio, yo lo felicito, pero quería preguntarle ¿Usted tiene alguien que le interpreta sus canciones? Sí, definitivamente Como viste, Belia Guadalupe, mi nieta Es quien me canta las canciones Porque ya lo que hubo de la voz Ya fue en otro tiempo Antes cuando cantaba Cantaba con mi amigo Luis Vázquez Y ahí la disimulaba Nunca fui un cantante Pero ahora que tengo la oportunidad Pues de que De ese talento De mi nieta Pues la aprovecho Y la exploto Dice ella Sí Qué bueno Muchas gracias Bueno, ahora Belia Guadalupe Nos va a interpretar Carta mojada Carta mojada Mi hermano se gasta Con el asfaltado Y embula en el tráfico de la ciudad Queriendo culpar A un soplo de nieblumo Por esa nostalgia Que asoma en sus ojos Mi hermano dormita Luego del trabajo Sopor de neón Y cenizas de sueño Si un patio llovido Resbala en su pecho Despierta y me escribe Esta carta mojada Estoy bien Te quiero Pienso en ti Y a menudo Ojalá nos volvamos a ver Esto es duro No sabes a quién miré ayer Entonces dobla Un billete pequeño No tuve tiempo Para enviarte más Escríbeme pronto Que a veces Que a veces Me aburro Abrazos Tu hermano Y guardo tu carta En mi tiempo perdido Olvido los sellos De cualquier país Desdoblo el billete Y por la ventana Un patio llovido Llueve sobre mí Estoy bien Te quiero Pienso en ti Y a menudo Ojalá nos volvamos a ver Esto es duro No sabes a quién miré ayer Entonces dobla un billete pequeño No tuve tiempo Para enviarte más Escríbeme pronto Que a veces Me aburro Abrazos Tu hermano Lindo 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 canta Buena voz Excelente Nada que envidiar A las artistas nicaragüenses De fama Nada Belia Guadalupe Canta bellísimo Hay que explotar Más este talento Hoy Dios Bueno ya eso No depende de mí Hay que hablarlo a conocer Pues explotar Tal vez muy feo Si definitivamente Si en eso estamos Verdad Aquí tiene a su tío Harold Harold González Que le puede acompañar Con el carinete Si Hay muchos músicos En la familia Aquí hay bastante Músicos Si De todo Así que yo creo Que debían Ahora tenés Varios temas Montados con ella Porque yo veo Que vos te acompañás En el piano Y ella va a cantar Si Hemos traveseado Por lo menos Una decena De temas Si Si Me gustaría oír otra Entonces Bueno entonces Voy a interpretarle Cierra mis ojos Soledad Bueno Belia Cierra mis ojos Soledad Original de Ovidio Ortega Reyes Para cuando tenga que dejar Este mundo Este mundo De locos Soledad Recoge las botellas Y no olvides De cerrar mis ojos No vaya a escaparse No vaya a escaparse Sin querer Un sueño pintado De imposible Que vaya a confundir Que vaya a confundir El soñador Entre lo dulce Y lo terrible Para cuando tenga que dejar Este mundo De locos Soledad Cuide que tu imagen Viaje libre Camino hasta el fondo Para que en el ámbar Veas nacer Tu cuerpo vestido De amarillo Y en cualquier destello Mineral Tus ojos Arrullándome Tranquilo Ciérralos Sin temor Suavemente Como el libro Favorito Antes de dormir Sin rencor Como el gran final De teatro Donde juntos Debutamos Tú y yo Con pasión Con tu beso Me decido Y tus ganas De ir conmigo Soledad Y tus ganas De ir conmigo Soledad Ciérralos Sin temor Suavemente Como el libro Favorito Antes de dormir Sin rencor Como el gran final De teatro Donde juntos Debutamos Tú y yo Con pasión Con tu beso Me decido Y tus ganas De ir conmigo Soledad Y tus ganas De ir conmigo Soledad De ir conmigo Soledad 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 De ir conmigo 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 ¡Gracias!